Y hola gran, los saluda Duxativa y les traigo una noticia el día de hoy, es sobre Batman Arkham Asylum Bueno, pues se confirmó de que vendría un juego de Batman para el 2014, a inicios del 2014, ok Y trataría sobre la precuela, ¿no? ¿Qué pasó en Batman Arkham Asylum antes? Bueno, para los que hemos jugado Batman, el juego empieza cuando Batman, bueno, trae al Joker, ¿no? Variamente capturado, bueno, este juego trataría de cómo Batman capturó al Joker, ¿no? El primer encuentro entre Batman y Joker Ojo, esto saldría para el 2014, esto significa que podría salir o para Playstation 4 o Xbox 720 O de repente para Playstation 3, ¿ok? Hasta ahí hay que pensar un poquito, ¿ok? Así que Batman Arkham Asylum, la precuela, cómo Batman capturó al Joker saldría para el 2014 La verdad es una buena noticia, ¿eh? Mientras yo sigo jugando Batman Así que me despido, Duxativa, Like favoritos, Comenta y nos vemos hasta la próxima ¡Chau!